Ludvika Paleta es una de las actrices más queridas y reconocidas en México por sus participaciones en famosas producciones para la pantalla chica del país. Esta vez, la artista de 44 años de edad compartió con sus seguidores en redes sociales que se mantiene alejada de las cámaras, pues se encuentra de vacaciones en un hermoso lugar al otro lado del mundo. La actriz nacida en Polonia contó a sus fanáticos que estaba muy cerca de cumplir uno de sus más grandes sueños, visitar África, por lo que no dudó en compartir algunas fotografías de su viaje. Al parecer, la esposa de Emiliano Salas quedó enamorada en su visita a Kenia, donde disfrutó varios días de safari y las impresionantes vistas que ofrece la naturaleza en dicho lugar, algo que capturó en fotografías. La artista escribió «Siento que no me quiero ir jamás», acompañado de varias imágenes donde se observa el entorno y lo bonita que es la naturaleza, donde también aprovechó para dar gracias a los guías que la acompañaron en su mágico paseo. Ludvika Paleta vistió con un bonito sombrero, pantalones holgados y una sobrecamisa, atuendo totalmente cómodo para disfrutar del safari. Cabe destacar que el viaje de la famosa África no fue solo para cumplir uno de sus sueños, sino que también deseaba desconectarse. Es un continente tan grande con tantas culturas, climas, paisajes y costumbres diferentes que es difícil decir «quiero ir a África». Pero tenía claro que un día quería ir a conocer lo más salvaje de este continente, los animales y, dentro de lo que se pudiera, sentir lo que es estar alejado de la tecnología, por lo menos por momentos. Conectar con la naturaleza y conocer un poco cómo debió ser el mundo hace muchos años atrás», explicó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!